¡Basatore, basatore, escucha esto! ¿Cuál es el simio que siempre dice que no? ¡El babuino! ¡Es muy divertido! ¿Te gustó? ¿O no la entendiste? ¡El babuino! ¿Entiendes? Siempre dice que no, porque se llama babuino. Y oye este, oye este, ¿cómo se llama el león que a veces dice que sí, pero luego no está convencido? ¡Sí, ba! ¿Tampoco lo entendiste? ¿Sabes? ¡Simba! No, creo que no lo estás entendiendo. Primero dice que sí, y luego dice ba, así que se llama Simba. ¿Y cómo se llama el anfibio que de repente explota? ¡El sapo! ¡Ay, pobre de mí! ¿Y qué dice el agente Arex cuando encuentran al culpable? ¡Arex-tenlo! Pero nunca lo has dicho. ¡Oh! ¡Entonces lo haré! ¿Y qué le dice una anguila a otra anguila para consolarla? ¡Estáte tranquila! ¡Estoy perdiendo la paciencia! ¿Y cómo se llama el topo más rápido del mundo que se parece a un dinosaurio? ¡El velocitopo! ¿Y cómo se llama? ¡Basta, basta, basta! ¡Cállate un poco! ¡No te soporto más! ¿Pero qué acaso no te dan risa mis chistes? ¡No me dan nada de risa! ¡Todo lo contrario! ¡Solamente me molestan! ¡No es cierto! ¡Sé que por dentro te estás riendo! ¡No! ¡Dentro de mí solo sale el impulso de querer comerte la cara a mordiscos! ¡Eres un exagerado! ¡Vamos! ¡Besé un montón de chistes! ¿No quieres oírlos? ¡No! ¡No quiero oír nada! ¡Solamente quiero el silencio! ¡Pero yo quiero contarte chistes! ¡No, Arex! ¡Me hace falta el silencio! ¡Yo necesito no escuchar tu voz estúpida por al menos un par de segundos! ¡Pero yo no quiero callarme! ¡Yo quiero contar chistes! ¡No, no puedes! ¡Claro que puedo! ¡No, no puedes! ¡Claro que puedo! ¡No! ¡Entonces juguemos! ¡No, no quiero jugar! ¡Vamos, juguemos a algo! ¡No! ¡Me voy a aburrir mucho! ¡Yo no quiero hacer nada! ¡Vamos, juguemos! ¡No! ¡Juguemos! ¡No! ¡Juguemos! ¡Muy bien! ¿En serio? ¡Sí, jugaremos al juego del silencio! ¡Así te callarás! ¿El juego del silencio? ¡Sí, el juego del silencio! ¿Cómo escuchaste? ¿Y cómo se juega? ¡Se juega haciendo silencio! ¡Parece divertido! ¡Ah! ¡No tienes ni idea! ¡Hay que llamar también a los demás! ¡Me parece una idea maravillosa! ¡Ya vemos al resto! ¡Así nos callamos todos juntos! ¡Sí! ¡Nos divertiremos muchísimo! ¡Vamos, vamos! ¡Hola a todos! ¡Los traje aquí porque hoy haremos un juego muy interesante! ¡O sea, el juego del silencio! ¿El juego del silencio? ¿Y cómo se juega? ¡Estando todos en silencio! ¡Es obvio! ¡El primero que hable, pierde! ¡Oh, bueno! ¡No se ve muy complicado! ¡Exacto! ¿Para qué sirve este juego? ¡Para que todos hagamos silencio al menos por un rato! ¡Sin ruido y sin voces molestas! ¿Entienden? ¡El único que no está tranquilo aquí eres tú, Bastatore! ¡Yo estoy muy tranquilo! ¡Iré a hacerte una camomila! ¡No! ¡Arex, vuelve aquí! ¡Eh, aquí estoy! ¡Bien, empecemos a jugar ahora! ¡Este por un suspiro! ¡Sí, concuerdo! ¡Solamente es respirar! ¡No es justo! ¡Bien, por esta vez lo voy a perdonar! ¡Así que sigamos jugando! ¡El primero que hable, pierde a partir de ahora! ¡Apato Mauro descalificado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, vamos, Bastatore! ¡Tú me hiciste reír! ¡No es justo! ¡Es tu culpa por no resistirlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, pero tú dijiste que perdía a quien hablara, no quien se riera! ¡No, yo no dije eso! ¡Sí lo hiciste, Bastatore! ¡Tú no te metas! ¡De hecho, tú dijiste que quien hablara perdía, no quien se riera! ¡En base a esta regla, es posible también hacer sonidos! ¡Lo importante es que no se hable! ¡Exacto! ¡Así que podemos reírnos cuando queramos y hacer los sonidos que queramos! ¡Lo importante es no hablar! ¡Bien! ¡Con el dolor de mi alma debo darles la razón! ¡La regla es quien habla pierde! ¡Pero es posible reírse y hacer sonidos! ¡Así que empecemos de nuevo! ¡Quién habla pierde a partir de ahora! ¡No, esperen, esperen! ¡Tiempo fuera! ¿Qué, qué, por qué? ¡Apato Mauro, ¿qué haces allá? ¿Eh? ¿A qué te refieres? ¡Ven aquí conmigo! ¡Bien, ya voy, no te molestes! ¿Listo, contento? ¡Sí, estoy feliz ahora! ¿Me extrañabas por casualidad? ¡No pasa nada si me alejo de ti dos metros de vez en cuando! ¡No, no te extrañabas! ¡Silencio, cállate! ¡Ah, no, me iré de nuevo entonces! ¡No, quédate! ¿Ya pueden parar, por favor? ¡Ah, sí, lo siento, Bastatore! ¡Volvamos al juego! ¡El primero que habla pierde a partir de ya! ¡Volvamos al juego! ¡Lo siento, pero qué estamos haciendo! ¡Fimón eliminado! ¿Eh, pero, pues qué? ¡Porque estamos jugando a que quien hable pierde! ¡Y tú hablaste! ¡Oh, oh, demonios! ¡No me di cuenta! ¡Pero, eh, entonces gané! ¡No, perdiste! ¡Así que lárgate! ¡Ah, muy bien! ¡Bien, retomemos! ¡Ahora! ¡Ay, ay, Velocimarco! ¡Ah, qué pasa! ¡Me lastimaste con tus uñas! ¡Ah, lo siento! ¡No lo hice a propósito! ¡Afa, Tomauri, Velocimarco, fuera! ¡Lo ves, todo fue tu culpa! ¡Tú fuiste el que habló primero! ¡Yo siempre te digo que te cortes esas uñas tan largas! ¡Soy un Velociraptor! ¡Necesito mis uñas largas! ¡Bien, quedamos solo tres listos ahora! ¿Cómo? ¡No te entiendo! ¡Ah, ah! ¡No, basta, Tore! ¡Ja! ¡Hablaste! ¿Cómo? ¡Yo no hablé! ¡Solamente estaba haciendo sonidos raros! ¡Así que tú fuiste la que habló! ¡Pero no es justo! ¡Yo pensé que me estabas hablando! ¡Y no lo hice! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, me hiciste trampa! ¡Nya, ña, 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 ña! ¡Basta, perdedora! ¡Bien, Arex! ¡Solamente quedamos tú y yo! El desafío se torna interesante Así que empecemos ahora mismo ¡Listos, ya! ¡Mmm! 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 ¡No! Hey... La 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 Ay danach La 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 la... ¡Bla la la! ¡Bla la la la! La 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 ¡Ya basta! ¡Hablaste! ¡Oh, demonios! ¡Gané! ¡Pero no dejabas de lanzarte pedos, Arex! ¡No sé! ¡Es culpa de los guisantes! ¡No compraré más nunca sus estúpidos guisantes! ¡No, por favor, me encantan! ¡No puedes dejarme sin guisantes! ¡No dejaré que tú ganes, así que voy a retirarme! ¡Es inútil que lo hagas! ¡Ya perdiste la primera vez! ¡Yo no perdí, me estoy retirando! ¡Perdiste! ¡Me estoy retirando! ¡Sí, claro! ¡Bien, chicos! ¡El video termina aquí! ¡Por favor, díganos qué opinan de este video en un comentario sobre Instagram! ¡Nos veremos en el próximo video! ¡Adiós a todos!